Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por supuesto, la actividad de los regios, los tigres y los rayados, también lo que ha sucedido de la Copa Oro en otros frentes, por supuesto. Y Guti, Guti, Eric Gutiérrez, no Guti, aquel que jugó en el Real Madrid, ya está en Guadalajara. Pues bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar, si les parece. ¿Te parece, Ricardo? Me parece correcto. ¿Te parece? Me parece. ¿Don Jorge Pérez, le parece? Sí. ¿Sí o no le parece? No me parece que esté usted tan correcto. ¿Le parece, don profesor Mario Carrillo? Te faltó decir la mesa más poderosa. Lo dije, lo dije, lo dije. Pero muy light, pero bueno, sí. Más fuerte. Bueno, profesor Mario Carrillo, tengo una pregunta muy importante para usted. ¿Este Cruz Azul está condenado al éxito o al fracaso? Tienen que llegar un poquito más de refuerzos. Te preguntaba yo afuera que no sé qué pasa con lateral derecho o huesca. El lateral izquierdo no tiene. Los volantes defensivos no se encuentran todavía. El que más me gustó fue Vieira. No, Veiga. Veiga es un buen jugador. Ese sí, de entrada hizo un par de jugadas de un alto nivel de calidad. Pero en cuanto a conjunto, el Atlas lo dominó todo el partido. ¿Usted se esperaba que Cruz Azul...? ¿Qué espera usted de Cruz Azul este torneo, profesor? No, yo... De los primeros ocho. De los primeros ocho porque es un buen entrenador, Ricardo Ferretti. Porque son muchas contrataciones que ya tienen que dar un salto de calidad en todas las líneas. Yo espero mucho de Cruz Azul. ¿Tu pronóstico para ese torneo de Cruz Azul? Le va a costar trabajo. Para mí le va a costar trabajo. Es una muy mala presentación en general la que tiene hoy, creo. Porque Atlas ha sido francamente mucho mejor que el equipo cementero. Y me cuesta trabajo porque veía el partido y es raro, ¿no? Pero te cuesta mucho trabajo identificar a futbolistas de Cruz Azul o a golpe así de memoria. Pensar que Cruz Azul, pues creería yo, no tiene así de entrada a ningún futbolista referente del campeonato. En alguna posición, ¿no? Generalmente siempre competiría por algo así. Ahora me parece que carece en términos generales de eso. Y eso lo va a ir reflejando, creo yo, a lo largo del torneo le va a costar trabajo a Cruz Azul. ¿Cuál es su pronóstico previo para este torneo de Cruz Azul, don Jorge Pietrasanta? Yo pienso que va a estar del 5 para abajo. ¿Del 5 para abajo? Sí, 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 del 5 para abajo le va a costar trabajo el torneo. También lo veo así a Cruz Azul, bien importante. O sea, del 6 al 18 ahí va a estar. Bueno, pensando en meterse en esta nueva idea del repechaje, por ahí estará la cosa. Pero sí, pocos jugadores así que destacar lo que decía Mario de Moisés puede ser el número 10 de la máquina. Pero el Atlas pudo ganar hasta por más, ¿eh? Pudo ganar por más. Muy emotiva la presencia de Quiñones, que ya se va, ya se va. ¿Y quién les hace el primer gol? Digo, para que vean que sí, lesionadito, que no lesionadito, Aguirre, el mudo, les habló y les gritó. Les gritó gol y les hizo el primero. El karma en el fútbol. El que obra mal y Doria ya lo amenazó también, ¿no? En la fecha 4. En la fecha 4, cuando nos veamos, ya también les mandó mensaje. ¿El que obra mal? Se le pudre, él está mal. Uy, 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 uy. Ponme a cuadro un momento. Necesita mucho trabajo y coordinación corporativa entre directiva, cuerpo técnico y jugadores este Cruz Azul. Lo visto hoy contra el Atlas deja mucho que desear. Y yo no digo que la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores pongan su esfuerzo. Pero esto no está ni siquiera a la mitad de la expectativa mínima del aficionado de Cruz Azul. Hoy fue un partido o una derrota terrible. Por momentos nos estábamos durmiendo en el partido. Ahora sí, profesor, ¿qué le pareció el compromiso? ¿Por qué pierde Cruz Azul? Bueno, primero, el Atlas bastante bien. Esta jugada fue una gran jugada de Lozano. Y se da el muy obrido y la cruza bastante, bastante bien ante una defensiva de Cruz Azul descoordinada. Muy bien. Desde el medio campo. Muy bien. Sí, sí lució mal en defensiva hoy Cruz Azul. Oye. Los aspectos son terribles. Terribles. En el segundo gol les descabecean tres veces la pelota en el área. Es increíble cómo le puedes hacer eso a una defensa como la de Cruz Azul, en donde se supone que Salcedo es el hombre de experiencia ahí ante la salida de otros jugadores. Pero aquí están, esta de Jeremy, por poco pegó en el poste. Y como esa, otras tantas, la que falla Furch, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó hoy con Cruz Azul? ¿Por qué pierde hoy Ricardo Furch? Porque es mejor Atlas, porque es mejor equipo. Por lo menos lo demostró hoy así en el partido. Porque Cruz Azul tiene pocas referencias en el campo, me parece. Porque futbolistas que llegaron a reforzar al plantel, concretamente Salcedo, no están. Me parece una apuesta muy arriesgada pensar que Carlos Salcedo hoy pueda hacer solución en Cruz Azul. Yo creo que los mejores años de Salcedo ya pasaron, más allá de que Ferretti lo pueda conocer y tener buena relación con él por su paso en Tigres. Y porque no se encontró, le cuesta mucho trabajo generar ocasiones. Tiene una, ¿no? Esa de Moisés, en el segundo tiempo, que define por un costado, cuando Cruz Azul podía todavía más o menos pelear en el partido. Pero hoy porque estuvo enfrente de un mejor equipo en términos generales. ¿Pudo ser 3 por 0, profesor? Porque vieron algún fuera de lugar en esa acción del tercer gol. Yo la veo bien, yo la veo en línea. ¿Pudo ser 3 por 0? Y no sea todavía valiendo eso de que esté adelantado por nada, por la punta del zapato. Yo no tengo una toma, o sea, no vemos líneas trazadas. Deja correr. Pero no hay líneas trazadas para ver si hay o no algún fuera de juego, aunque sea milimétrico. La veo muy apretada, ¿no? Así de golpe de vista yo no lo hubiera imaginado. Tienen un software, ¿no? Que ya ha dicho inclusive la comisión de arbitraje que sería bueno que las televisoras la pudieran poner... Como pasan en otras líneas, ¿no? Que te tiran las dos líneas muy evidentes en colores y entonces puedes ver... Pero bueno, la tecnología en las televisoras independientes, o sea, ya existía. O sea, yo no veo ahí fuera de lugar, Peter, ¿tú lo ves? Es que yo lo veo en línea. Yo también. Pero bueno, si acaso está la... La punta del zapato. Sí, el software, entonces será la punta del zapato. Eso que ya se va a aplicar a niveles inferiores en otras ligas para ver si da resultado, ¿no? Pietra, ¿está destinado Cruz Azul al fracaso este torneo? No, no creo que al fracaso, pero no lo veo. Así como arrancó el torneo para estar entre los primeros cuatro, lo veo del cinco, entre el cinco y el ocho. Aunque también no vimos ganar al campeón Tigres, no vimos ganar a Monterrey. Perdió América. Perdió el América, lo invicto, es cierto, me avisaban el viernes, el América perdió el invicto. El lunes nos avisan de Chivas a nosotros. Nos avisarán, sí, pero el viernes me avisaron en el primer partido de la temporada, ¿qué creen que el América perdió el invicto? Ricardo Puig, Cruz Azul, tras lo visto hoy, ¿está destinado al fracaso? Habría que ver dónde va a ser el fracaso de Cruz Azul. Yo no veo a Cruz Azul campeón, evidentemente, no lo veo como un candidato a pelear el título. Si ese es el parámetro, va a fracasar. ¿Cuál sería el parámetro de éxito para Cruz Azul este torneo? ¿Cuatro primeros? Pelear estar entre los cuatro primeros. O sea, llegar a semifinales, no me refiero a cuatro primeros en cuanto a tabla general. Yo creo que son dos, ¿no? Primero meterse directo, cuatro primeros, y luego sí tendría que estar en pelear, pues eso, las semifinales, al menos. Yo no veo ninguno de los dos en Cruz Azul, por tanto, sí, 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 creo que va a ser un torneo difícil en el que la etiqueta será fracaso, sí. Profesor, en la acción del primer gol, ¿el error es de Rivero para usted o no? No, te iba a decir algo. Este, la formación de Cruz Azul es clavada la del Tuca Ferretti, una línea de cuatro, otros cuatro volantes, a ver si me explico bien, dos delanteros. Que me gustó, por cierto, el chico Moisés, buen jugador. Pero cuando juega el Atlas 4-3-3, nadie marcaba a Santiago, nadie marcaba al Mudo Aguirre. Los tres volantes, Jerry Márquez parecía, bueno, Jerry Márquez entró una solo, que no fue gol porque le faltó un poquito más de efecto. Pero los tres volantes jugaban solos, los tres delanteros jugaban solos, entonces te pregunto a tu pregunta, ¿tú crees que fue culpa de Rivero? No, pudieron haber reventado algo, pudieron haber imaginado, pero Rivero sí no hace nada ahí. Yo creo que aquí el equipo, desde nuestro técnico, estaba dormido, la formación lo superaron completamente todo el partido, pero aparte no ajustó nunca. Es decir, en todas las líneas fue superior el Atlas. El segundo gol, Pietra, es inconcebible para un equipo profesional, tres cabezazos. Sí, tres en el área, inconcebible, inconcebible. Además, en ningún momento hay alguien en fuera de lugar, habilita primero en el toque a Salcedo, ¿no? Salcedo termina metiéndose para que Rocha no esté adelantado en el último, sí, terrible. Uno, dos, tres y adentro, no te pueden cabecear tres veces en el área. Y que la pelota, el último que te cabecea, sea Aldo Rocha, me refiero por la estatura y por nada más dejándola adentro. Y solo, ¿no? Porque parece que el Atlas te da para más o menos ir recorriendo e ir ajustando y que no encuentre a Rocha solo. ¿Quién era él decía que no veía un referente de Cruz Azul? Yo. Pues, sí, ¿no? ¿Quién sería? Nadie. Ahorita nadie. No. Ahorita nadie. Voy con Felipe Ramos Rizo. Felipe, la primera pregunta que te hago. ¿Cruz Azul pudo perder esto tres por cero? Hola, Álvaro. Buenas noches. Sí, en mi opinión no hay fuera de juego. Digo, vi la repetición varias veces y no creo que exista fuera de juego. Me parece que es un gol mal anulado, a pesar de que se tardaron, no sé, cerca de cinco minutos para resolver algo que es muy sencillo, como decía Ricardo. Pues, tracen las dos líneas y vámonos. Esto te debe de quitar 30, 40 segundos y dar la solución. Pero vamos a ver, a mí en lo particular no me gustó el arbitraje de Víctor Cázares, que el torneo pasado lo quisieron hacer en hoy express como tipo Pierluigi. Este es... De verdad creo que se queda muy lejos de hacer un gran trabajo para abrir el torneo. Vamos a ver las jugadas que hoy tuvo durante el partido. Esto parece que es lo que vamos a ver durante todo el torneo, que les hagan corte de manga, que les griten de todo, porque hubo muchas y no hicieron nada, se quedaron callados. Luego es muy fácil engañarlos, muy fácil engañarlos. Si un jugador se agarra la cara, sancionan falta luego, luego. Es facilísimo engañar a los árbitros actuales. Y luego vienen más jugadas, una, luego viene otra, patada tras patada y él nada más sancionaba. No había ninguna tarjeta amarilla. Y esto a mí en lo particular no me parece que sea, porque hasta se nota que el jugador de Cruzul está un poco más atrás y esto lo anulan mal. Esto no tenían que verlo anulado, se tardaron cerca de cinco minutos para decidir. Y ahí lo permitieron. Y luego esta de Lozano, esa de Lozano es tarjeta roja, pero lamentablemente andaba muy, perdón, a vidas hoy, Víctor, que no había arbitrado así, no sé por qué salió así. Y este hombre les gritó, les protestó, los encaró y no hicieron nada. Ya después lo expulsó, pero faltando dos minutos para terminar el partido. Un arbitraje de muy bajo nivel, que hay que mejorar, hay que mejorar mucho, porque de lo que he visto del inicio del torneo, es bajón. Ya veremos la aplicación de ahora de lo del fuera de juego en el próximo partido de Tigres, con lo que pasó ayer con Xolos, que nos tienen todos revueltos. Entonces, para ti no era fuera de lugar la acción del supuesto tercer gol. No, no, tenían que darle... La tenemos otra vez producción, si me la pueden poner un momento ahí para verla. Ricardo, entonces, ¿qué opinas ahora? No, a golpe de vista sigo insistiendo, yo tampoco veo fuera de juego. En esta jugada, sí, haría falta que te tracen líneas y que te confirmen evidentemente que alguna parte del cuerpo del futbolista de Atlas está adelantado. Es muy difícil verla así. Yo así, me hubiera dado el gol por bueno. Claro. Profesor Mario Carrillo, hubiera sido 3 por 0. O sea, no, 3 por 0 hubiera sido. La verdad, 4-0. 4-0 con el de Jeremy Márquez, que está solo. Pero este yo estoy de acuerdo con mi compañero. No fue fuera del lugar. Arrancó bastante bien. Pero te digo, y yo creo que podría haber sido más. Por eso te digo, el dominar un sistema. Ricardo Ferretti también está, yo creo que, de pretemporada también. Yo creo que tiene que ponerse. Lo peor es que Cruz Azul lo haya generado. Porque ha dado supera, pero bueno, puede ser superado por el rival. Pero más o menos tener... Hay una, la de Moisés, ¿no? Yo insisto, en el segundo tiempo, que va cruzada, ¿no? Que trata de definir, se le tiran abajo en la barrida. Pero de ahí en más, no tiene una sola Cruz Azul en el partido para haber dicho, bueno, pudo haberse metido, empatado en algún momento del juego. La verdad es que muy pobre Cruz Azul. Y no tiene a Charly Rodríguez, no tiene a Antuna, no los va a tener en estas jornadas. Luego será la Big Cup y hasta que regresen de ahí. Hizo tres disparos, Pietra, al arco. Y realmente no fueron de peligro. No, los de peligro fueron los del Atlas. Los que fallaron. Y el gol este que se anula, que bien pudo ser, como dice Mario, el 4 a 0. Y mínimo, ¿eh? Entonces, profesor Mario Carrillo, Cruz Azul no está para campeón. Hoy no. Hoy no. Cruz Azul está para jugar esos tres partidos. Sí. Que la League Cup la utilice de pretemporada y va a regresar después. O sea, hasta el Inter de Miami le ganaría, que es uno de los peores equipos de la temporada. Uno de 24 puntos tiene el Inter de Miami, que perdió ahora. No es un partido cantado para Cruz Azul, ni siquiera ese, creería yo. Ahí podría ser el debut de Messi, además. Tú difieres o concuerdas con el profesor Mario Carrillo, Pietra. ¿Pudo ser 4 a 0 esto? Sí, sí, sí. Hasta el C. Sí, definitivamente. Sí, muy mal. Muy mal la presentación de la máquina hoy. Bien, déjame ir a la pausa y venimos con más. Así, así, este Cruz Azul sufrirá mucho. Pausa y venimos la cobertura hasta California de la Copa Oro con nuestros corresponsales y enviados especiales. Ya venimos.